¿no? Igualmente la segunda pregunta Ah bueno, ayer por aquí me estaba mostrando una foto, ¿no? Ayer, bueno, agradecemos a la empresa del Distrito Capital y de la Alcaldía de Caracas, Supracaracas ya hemos comenzado el plan de emergencia para la recolección de basura frente a la ausencia de una política por parte del alcalde de este municipio respecto a la recolección de basura, la ausencia de política en materia de seguridad por parte del gobernador del estado Miranda que por fin como que apareció, ¿no? Pero el gobernador extrañamente cuando aparece en Miranda aparece a jugar a jugar pelota, a pasear por las playas a enterarse o a malenterarse si le aprobaron o no los recursos definitivamente la irresponsabilidad del partido Primero Justicia en el estado Miranda no tiene límites no tiene límites el abandono de su competencia no tiene límites la irresponsabilidad no tiene límites en la mentira permanente el por ejemplo que de manera irresponsable se diga que el gobierno, el Consejo Federal no le ha aprobado los recursos cuando le hemos aprobado y hay constancia desde el 31 de enero 141 proyectos y solamente 11 fueron sometidos a revisión porque faltaban requisitos o porque no se adecuaban como a muchas gobernaciones y alcaldías se los regresamos para su revisión, su adecuación pero el desembolso de tres, de tres dosavos ya enero, febrero y marzo con constancia de que hemos depositado 60 mil millones de bolívares 60 millones de bolívares fuertes, perdón 60 mil millones de bolívares de los viejos en este trimestre a la gobernación del Estado Miranda bueno, es la misma mentira por ejemplo, yo quiero mostrar esto de que el gobernador prometió de que él no iba a uniformar con el color de su partido a ningún trabajador y aquí vemos la prueba de una mentira más del gobernador del Estado Miranda las cuadrillas de la gobernación del Estado Miranda son uniformadas con el color del partido Primero Justicia de manera que estamos ante un gobernador absolutamente irresponsable, mentiroso que ha abandonado sus competencias como gobernador del Estado y que el gobierno bolivariano ha tenido que asumir todas las competencias desde recogerle la basura a los alcaldes de la derecha hasta reparar las vialidades locales hasta la atención al problema de la seguridad casi que exclusivamente está descansando sobre la Guardia del Pueblo y yo quiero felicitar el esfuerzo que está haciendo la Guardia del Pueblo con 600 hombres frente a una policía absolutamente inmovilizada de la gobernación del Estado Miranda bueno, esa es la realidad del Estado Miranda hoy pero un Estado que no va a ser abandonado nunca por el gobierno del Presidente Hugo Chávez y que aquí estamos trabajando por el pueblo de Miranda y que aquí estamos